El médico naturista Jacobo Reyes cura todas tus enfermedades y resuelve tus problemas de salud espiritual aplicando la planta tradicional amazónica ayahuasca y la antiquísima forma de curanderismo practicado en la radiografía natural del cuy que tiene la propiedad de extraer, sacar, chupar todo malestar físico y psicológico del cuerpo, daños y enfermedades desconocidas. El médico naturista Jacobo Reyes es un experto en el conocimiento del cuerpo y el alma humana y está dotado de ese don maravilloso en sus manos para poder curar a sus semejantes a través de los elementos de la naturaleza y su larga experiencia adquirida de los antiguos maestros del curanderismo.